Con un Buenas Noches Hermosillo, la cantante colombiana Shakira dio inicio en punto de las 21.40 horas el espectáculo musical en el Estadio Héroe de Nacosari de Hermosillo, Sonora. Previo a su salida al escenario, las luces se apagaron y el sonido local retumbó en el estadio. Ante los cientos de personas que se congregaron para ver a la diva latina. ¿Cómo está mi gente? Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz de estar en su país, México, este México que tanto quiero, esta noche soy toda tuya. ¡Gracias! ¡Gracias!